Bien, hola a todos, bienvenidos a este video de física del nivelatorio en el cual les voy a explicar ahora lo mínimo que deberían de saber para ir avanzando adecuadamente en el curso de física para entrar al SPOL. Entonces, en la semana 2 hablan de vectores, en este caso vectores en dos dimensiones. Única y exclusivamente vamos a hablar de vectores en dos dimensiones. La siguiente semana tocaría hablar de vectores en tres dimensiones. Entonces, lo primero que debemos revisar son cantidades escalares y vectoriales. Ustedes tienen que tener claramente definido qué es una cantidad escalar y qué es una cantidad vectorial. Una cantidad escalar requiere únicamente de un módulo o de una magnitud, es decir, longitud, masa y tiempo. Por ejemplo, ustedes hablan del tiempo de 5 horas y si el tiempo es 5 horas, ustedes no están diciendo en qué dirección va el tiempo. O que la masa de un objeto es 50 kilogramos. Y si es 50 kilogramos, no están diciendo 50 kilogramos hacia el norte o 50 kilogramos hacia la derecha. Es simplemente un número y una unidad de medición. Si hablamos, por ejemplo, de longitud, hablaríamos de que sería 10 metros y eso sería todo. No estamos diciendo 10 metros hacia la izquierda, 10 metros hacia la derecha. La longitud se mide de esa manera. Mientras que las cantidades vectoriales tienen módulo, dirección y sentido. Ya vamos a hablar un poco de esto de sentido, pero por el momento podríamos definirlo de esa manera. Las cantidades vectoriales necesitan una dirección y un sentido. Hay muchos autores que no consideran el sentido y por lo tanto también podríamos trabajarlo de esa forma. Entonces, cuando ustedes dicen que un vehículo se mueve a 20 metros sobre segundos, esto no está completamente claro hasta que le digan hacia dónde. Entonces, son 20 metros por segundo hacia el norte. Ah, ya. Entonces, se está moviendo a 20 metros sobre segundos hacia el norte. Necesito una dirección. La dirección puede estar dada por puntos cardinales, puede estar dada por ángulos, dependiendo de cómo estén analizando el problema. El módulo, también conocido como la longitud del vector o también conocido como la magnitud, es lo que me representa, lo que mide en cuanto a la longitud que tenga este vector. Entonces, si es una longitud, por favor, esto nunca es negativo. Las longitudes siempre son positivas. Cuando uno mide, mide a partir del cero, un metro, dos metros, treinta centímetros, pero la magnitud de un vector o el módulo de un vector nunca es negativo. ¿Qué es la dirección? La dirección es el ángulo que generalmente forma el vector con el eje positivo de las X. ¿Por qué digo generalmente? Porque no siempre se lo mide con respecto a ese ángulo, o con respecto a ese eje X positivo. Recuerden que este vendría a ser X positivo. Si este ángulo está medido en sentido horario, es negativo, y si el ángulo está medido en sentido antihorario, es positivo. Esa es la convención que normalmente se considera para dirección de un vector. El sentido, se dice que el sentido de un vector estaba por la flecha o saeta, aunque muchos autores no utilizan el concepto de sentido, ya que únicamente considerando la dirección es suficiente, particularmente yo, uso magnitud y dirección. Ya no hablo de sentido. Pero algunos le han de haber contado esa parte. Entonces, aquí tienen, esta es la representación gráfica de un vector. El vector básicamente es una flecha, no debemos asustarnos de las flechas, que tiene un origen. El origen es justamente este punto que está aquí, y tiene un fin. Y el fin, por lo generalmente, está por esta flecha o saeta que ustedes ven aquí. Entonces, ese es un vector, en este caso es un vector que puede representar velocidad, aceleración, fuerza, o alguna otra variable vectorial que estemos analizando. A partir de esto, viene lo que se conoce, el negativo de un vector y la multiplicación de un escalero por un vector. Yo los he agrupado, porque básicamente el negativo es la multiplicación del vector por el menos uno. Entonces, hablar de multiplicación de un vector podría ser también hablar de una multiplicación de un escalero por un vector, y la escala puede ser menos uno, ¿no? Entonces, vamos a analizar antes de eso rápidamente cómo se representa gráficamente un vector. Entonces, supongamos que nos están escribiendo este vector, un vector A, tiene la flecha en la parte superior, que tiene 20 unidades y está a 150 grados de dirección. Entonces, recordemos, si 150 grados, por lo general ese ángulo tiene que ser medido con respecto al eje X positivo. Y si es un ángulo positivo, eso se mide en sentido antihorario. Entonces, deberíamos irnos de aquí, en sentido antihorario, en esta dirección. El vector A, tranquilamente, podría estar representada por ese vector que está ahí. Esa no es la única forma de representar el vector A, porque recordemos que, además, si aquí hay 150 grados, vamos a ponerlo aquí de esta forma, si aquí hay 150 grados, implica, de que como este es un ángulo plano, todo el eje X, implica obligatoriamente de que acá tienen que haber ¿cuántos? 30 grados. ¿Por qué? Porque efectivamente tiene que sumar estos 150 más los 30, 180 que son los ángulos, el ángulo de un ángulo, de una recta en este caso, 180, plano. Un ángulo plano de 180, entonces aquí tiene que haber 30. De tal forma que otra forma de expresar el vector A podría ser algo como, si consideramos coordenadas polares o coordenadas cartesianas en este caso, esto sería el norte, este abajo del sur, el este y el oeste. Esto podría ser el vector A igual a 20 unidades, 30 grados, al norte del oeste. Esta es una forma de expresar también el vector A. La misma cantidad, la misma magnitud, si se dan cuenta, pero la forma de expresar la dirección es diferente. Adicionalmente, también podríamos utilizar el ángulo negativo. Entonces, el ángulo negativo habíamos dicho que se mide a partir del eje X positivo en sentido horario. Sería todo este ángulo que está aquí. Sería 180 que tenemos en este ángulo plano en la parte inferior, más los 30 grados que tengo aquí. 180 más 30, 210. Es decir, el vector A también podría ser expresado como 20 unidades, menos 210 grados. O sea, cualquiera de estas formas, expresar el vector A que he puesto aquí, tiene cualquiera de estas formas que he puesto acá. Adicionalmente, ustedes tienen que recordar que los vectores se desplazan sobre su misma línea de acción y sus propiedades no cambian. Es decir, supongamos que esta es la línea de acción de un vector cualquiera. Podríamos decir que es un vector B. Entonces, el vector B está en este punto, lo voy a graficar aquí. Este es el vector B. Si el vector B para análisis o para resolución de problemas, no lo necesito ahí, sino que lo necesito más hacia adelante. Este vector B se está desplazando sobre su misma línea de acción. Tiene la misma magnitud, que es esta longitud aquí, y tiene la misma dirección, porque está en la misma línea de acción. Entonces, sin ningún problema, cuando yo resuelvo problemas de vectores, yo podría desplazar el vector de tal manera que se me facilite un poco más el análisis gráfico del problema. Debemos también entender que cuando uno habla de vectores, módulo, norma, magnitud y longitud del vector son básicamente lo mismo, y se los puede representar de esta forma. Dos barras, el vector A, o dos barras aquí, el vector A, parecido a algo como valor absoluto, o simplemente A sin negrilla. Si se dan cuenta, acá A está en negrilla, A está en negrilla, significa que es un vector, y acá no está en negrilla. Significa que es la magnitud del vector. Una vez analizado eso, la representación gráfica, podríamos hablar un poco de la multiplicación de un estalar por un vector, que había mencionado que los he agrupado incluso con el negativo del vector. Si ustedes ven en el gráfico, el vector U es el vector de color azul, y el vector rojo es resultado de multiplicar ese vector azul por un escalar. Ese escalar puede ser, en este caso, 3.6, y se estira hasta allá, o puede ser incluso un valor negativo como menos 1.5, o menos 1.05. Entonces, el multiplicar por un menos implica que el vector cambia de dirección, porque va a 180 grados diferente, y si multiplicas por un valor positivo, va en la misma dirección. En este caso, 0 grados, o en la misma línea de acción. Igual, dense cuenta que el vector se encuentra en la misma línea de acción, lo único que cambia es la saeta que va o hacia un lado o hacia el otro, si el escalar que están multiplicando es positivo o negativo. Debemos también tener en cuenta lo siguiente. Supongamos que ustedes les dicen que el vector B es 30 unidades, 60 grados, y les dicen quién es el vector menos B. Bueno, ¿qué es lo que nuestra lógica diría? Diría que el vector menos B sería igual a menos 30 unidades, 60 grados. Y obviamente esto está mal, esto no debería ser así, no cometan esos errores. Primero porque ningún vector tiene magnitud negativa, y aquí esta es la magnitud, y están poniendo una magnitud negativa, entonces esto no puede ocurrir. Aparte que estaría erróneo decir que este es el vector menos B, y ya vamos a ver por qué, porque gráficamente nosotros deberíamos representar el vector B, 30 unidades, 60 grados, vendría a ser algo como sigue. 30 unidades, 60 grados, estaría representada por un vector algo como esto. Este podría ser el vector B, donde obviamente aquí están los 60 grados. En este caso los estoy midiendo por respecto al eje X positivo, y aquí estarían los 60 grados. Para nosotros representar el negativo, lo que hacemos es trazar una línea de acción del vector B, y el negativo de B vendría a ser nada más y nada menos que un vector que esté en la misma línea de acción, pero en dirección contraria. Algo como esto. Este vendría a ser el vector menos B. Entonces, si ustedes quieren saber quién es el vector menos B o expresar el vector menos B, el vector menos B debería ser un vector que tenga la misma magnitud que es 30 unidades, pero ¿con qué dirección? Bueno, una forma de hallar la dirección es obviamente sacando el ángulo que está con respecto al eje X, que obviamente si están opuestos por el vértice, y esto también lo vamos a ver más adelante en este video, esto de ángulos opuestos por el vértice que les puede servir y la dirección vendría a estar por este ángulo que está aquí, 180 más 60. Se podrían poner 30 unidades, 180 más 60, 180 más 60 vendría a ser 240. Esta es una forma de expresar el vector menos B. Si este es el vector B, este es el vector menos B. O también podrían hacerlo con el ángulo negativo. Recuerden que el ángulo negativo sería desde aquí hasta acá. Si aquí tienen 60 grados, obligatoriamente acá deben tener 30, porque eso suma 90. Sería 90 más 30, 120. El vector menos B también podría ser expresado como 30 unidades a una dirección de menos 120 grados. Entonces, tendríamos aquí 180 más 60, 240, o el ángulo negativo que sería este ángulo acá, que sería 90 más 30, 120, pero como estoy en sentido horario, le pongo el menos, menos 120. Una vez que ya podemos graficar vectores, lo siguiente que tienen que revisar o entender un poco en esta semana es la suma y resta de vectores por métodos gráficos. El primer método que van a revisar comúnmente es el método del polígono cerrado. Aquí les voy a explicar rápidamente qué corresponde al método del polígono cerrado. El método del polígono cerrado, también conocido como polígono vectorial, implica que ustedes tienen un conjunto de vectores y comienzan a graficar un vector a continuación del otro. Aquí, por ejemplo, tienen el vector A, B, C, D y E puestos aleatoriamente o generados aleatoriamente tal como lo ven ahí. Entonces, ustedes grafican primero el vector A vertical hacia arriba, el vector B inclinado hacia la derecha, el vector C vertical hacia abajo, el vector D inclinado hacia la izquierda, el vector E a continuación, y el vector resultante es el vector que pone el punto inicial del primer vector con el punto final del último vector. Nuevamente, grafican un vector a continuación del otro. Eso corresponde al método del polígono vectorial. Dibujan un vector a continuación del otro y el vector resultante es el vector que pone el punto inicial con el punto final. Por ejemplo, si ustedes quieren sumar el vector B más el vector C, entonces el vector B vendría a ser el que sí, lo grafico. Puedo graficarlo en cualquier punto, aquí el vector B sería este. Y luego quieren sumar el vector C, por ejemplo, el vector C está vertical hacia abajo, estaría de esta forma. Algo así. Entonces, el vector resultante es el vector que pone el punto inicial con el punto final. El punto inicial del primer vector, porque estoy hablando de la resultante de B más C, sería el punto inicial del primer vector con el punto final del último vector y esto sería la resultante. Ahora, esto va a ocurrir en problemas. Bueno, probablemente no les den un conjunto de vector y les pidan graficar el vector resultante. Lo que sí les podrían pedir, y lo que generalmente ocurre es que le dan estructuras, le dan un conjunto de vectores, por ejemplo, les dicen este es el vector A, este es el vector B, este es C, este es D, y este es E, y les dicen, bueno, A más B más E es igual a D, y ustedes tienen que saber responder verdadero o falso. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para utilizar este método? Primero, se recomienda cuando sumen más de dos vectores, entonces, tres, cuatro, cinco, ahí es mucho más recomendable el método del polígono porque ustedes, como se dan cuenta, dibujan uno a continuación del otro y el vector resultante es el vector con el punto inicial o el punto final. ¿Cuándo otra vez pueden utilizar esta metodología? Cuando los vectores forman polígonos, tal como le he mencionado en este gráfico de aquí. Forman estructuras, ustedes ven una casa o ven un hexágono o ven un pentágono o un triángulo, muy probablemente tengan que aplicar método del polígono vectorial. Si se les recomienda obligatoriamente, se les recomienda que dibujen escala los vectores para que no tengan problemas con las direcciones, sobre todo con direcciones cuando calculen la resultante. El método del paralelogramo, el método del paralelogramo ya es un método que se está yendo a la parte analítica. ¿Por qué? Porque ustedes no pueden resolver paralelogramo, bueno, sí lo pueden resolver gráficamente, pero además de eso van a tener que utilizar herramientas matemáticas para calcular. El método del paralelogramo consiste en grafican los dos vectores coincidentes en el origen y luego ustedes tienen que trazar una paralela tanto al vector A, una paralela al vector B y la resultante es el vector que une el origen de los vectores con el vértice opuesto al paralelogramo. Tienen que obligatoriamente formar un paralelogramo. Entonces, esta es una línea paralela al vector A, que es el vector A y una recta paralela del vector A es esta línea que he puesto aquí. Del mismo modo, ustedes deben graficar una paralela al siguiente vector tal como lo ven ahí y la resultante o el vector suma es el vector que une el punto inicial o origen de los vectores con el vértice opuesto al paralelogramo. Este es el vector suma. ¿Cuánto se recomienda utilizar este método? Si se dan cuenta, el formar un paralelogramo obligatoriamente necesitan sumar de dos en dos. O sea, suman dos vectores A y B, luego esa resultante la suman con otro vector y así sucesivamente. Tienen que ir sumando de dos en dos. Se recomienda nuevamente utilizar los vectores de escala y cuando ustedes quieran determinar la resultante obligatoriamente deben aplicar la ley del seno y ley del coseno. Que dicho sea de paso, les recomiendo en mi canal cómo aclarar si utilizan más o menos cuando utilizan la ley del coseno. Ya vamos a hablar un poco más de eso también. Ojalá alcance en este video. ¿Qué deben tener en cuenta? Supongamos que el vector A en este problema es, digamos que es 15 unidades a un ángulo de parecería que puede ser 70 grados, por ejemplo. Está casi a 90. Y el vector B es igual a está un poquito más largo, podría ser 20 unidades a 20 grados. Entonces, si ustedes le piden la resultante, la resultante es igual a A más B y esto lo podrían escribir 20 más 15 35 unidades 70 más 20 90 grados. Entonces, esto es lo que ustedes no deberían hacer. La suma de vectores no se da por en este caso sumar magnitud con magnitud que sería 15 más 20 35 o sumar ángulo más ángulo 70 y 20 90. No, esto no se hace así. La suma de vectores es resultado de herramientas matemáticas para poder determinar efectivamente la resultante que en este caso es esta magnitud de aquí. ¿Cómo determinan esa magnitud? Si dibujan escala pueden medirlo como una regla y si no leen herramientas matemáticas. Ya vamos a ver un poco en este caso porque vamos a entrar posteriormente a las métodas de las componentes. Esto es lo que ustedes tienen que sabérselo de memoria y son herramientas que le van a ayudar para resolver cualquier problema de vectores en dos dimensiones. Primero, en todo triángulo, cualquier tipo de triángulo que tenga rectángulo, isósceles, escalenos, la suma de sus ángulos internos siempre va a dar 180 grados. Alfa más beta más gamma 180. En todo paralelogramo los ángulos opuestos son iguales, son paralelogramos, ángulos opuestos iguales, alfa igual a gamma, phi igual a beta y además de eso, en todo paralelogramo los ángulos adyacentes suman 180. Alfa más beta tiene que sumar 180, alfa más phi tiene que sumar 180, gamma más phi tiene que sumar 180, gamma más beta 180. ¿Por qué? Porque todos los ángulos adyacentes tal como está aquí deben sumar 180. Y los ángulos opuestos son iguales. Esta es la ley del coseno. Aquí, obviamente, en un triángulo siempre la ley del coseno es con menos. Cuando sumamos vectores puede ir con más y en uno de mis videos de mi canal lo explico, así que les recomiendo que vayan a ver ese video. Aquí es la ley del seno que cuando uno lo presenta en el nivelatorio no dice bueno ¿y para qué me sirve la ley del seno? Por lo general la ley del seno sirve para determinar direcciones y por lo general la ley del coseno sirve para determinar magnitudes. Recuerden que si bien es cierto esto es una igualdad triple ustedes nunca utilizan igualdad triple sino que utilizan de 2 en 2 es decir, utilizan o esto o utilizan esta casi dependiendo de los valores que conozcan. Y bueno esto de ángulos opuestos también es importante si tienen rectas paralelas saben que estos ángulos opuestos por el vértice son iguales además tienen que saber que bueno aquí theta es igual a gamma aquí beta es igual a alfa tienen que saber además de que beta más phi tiene que sumar 180 eso ya lo vimos en la gráfica anterior son ángulos en un ángulo plano beta más phi tiene que ser 180 y también obviamente phi más alfa tiene que ser 180 todo esto va a ser herramienta fundamental para cuando ustedes resuelvan problemas de vectores en dos dimensiones el siguiente tema que tenemos que revisar es componentes vectoriales ¿cómo se determinan las componentes vectoriales o las componentes rectangulares de un vector? las componentes rectangulares o también ortogonales llevan ese nombre porque entre ellas obligatoriamente hay 90 grados y si hay 90 grados eso se nos facilita un poco porque si hay 90 grados podemos aplicar el teorema de Pitágoras y la ley del seno o el coseno o las funciones trigonométricas entonces ¿cuáles son las componentes de este vector A? las componentes del vector A que tengo aquí las he puesto aquí como AX y como AY ¿cómo las determinamos? mi recomendación es obviamente para que quede un poco más claro graficar este vector o esta componente AY en esta parte de acá entonces sería esta vertical tal como ustedes ven ahí podríamos pintarla para que ustedes identifiquen que este es la componente Y vamos a ponerla así para que sea un poco más sería AY esto sería AY entonces ¿por qué he graficado eso? bueno recuerden que aquí como AX y AY son perpendiculares aquí hay 90 grados entonces vamos a decir el seno del ángulo por función trigonométrica en un triángulo rectángulo sería opuesto sobre hipotenusa entonces sería AY y la hipotenusa es A sería esta longitud del vector la longitud de color rojo que tenemos ahí entonces de aquí nosotros podríamos decir tranquilamente que AY es igual a A por el seno del ángulo y esa es la componente en el eje Y de este vector ¿cómo determino la componente en X? bueno utilizo la función trigonométrica coseno coseno del ángulo vendría a ser adyacente sobre hipotenusa sería AX sobre A y de aquí podría despejar AX AX me queda A por el coseno del ángulo y aquí va a ocurrir algo bastante importante porque cuando ustedes hablan del eje X aquí hay un vector unitario Y y cuando ustedes hablan del eje Y aquí hay un vector unitario J cuando ustedes hagan este análisis ustedes tranquilamente pueden decir que el vector A lo pueden expresar como AX la componente en X por Y más AY por la componente del vector Y en J AY por J y J nos da una dirección y aquí va a ser importante que ustedes identifiquen con qué ángulo van a trabajar si ustedes van a trabajar con el ángulo mi recomendación siempre va a ser que trabajen con el ángulo de referencia y el ángulo de referencia siempre va a estar medido con respecto al eje X este ángulo T trabajen con este ángulo de referencia si ustedes trabajan con ese ángulo de referencia no deberían tener ningún problema al momento de resolver las componentes lo único que se deben tener en cuenta por ejemplo es que en el primer cuadrante que es este AX y AY son positivas obviamente asumiendo que este es el X positivo y este es el Y positivo en el segundo cuadrante AX es negativo y AY es positivo en el tercer cuadrante ambos ambos son negativos estos símbolos o estos signos los pueden poner después del cálculo porque si ustedes utilizan estas definiciones de acá ya no va a ser necesario ponerle signos pero cuando lo expresen como vector de esta forma ahí si van a necesitar ponerle los signos para que sea adecuadamente aquí la componente en X es positiva y la componente en Y es negativa estamos de ahí otra forma de expresar el vector A podría ser de esta manera ponen menor AX coma AY y con esto tienen otra forma de expresar el vector A cualquiera de las dos es válida y de ahí podrían ustedes a partir de eso determinar la magnitud y dirección de un vector en dos dimensiones así es la forma en que se expresa un vector en dos dimensiones considerando las componentes ortogonales ¿Cómo se determina la magnitud y dirección de un vector a partir de esos componentes? Bueno la magnitud la van a calcular aplicando el teorema de Pitágoras tan simple como lo ven ahí y la dirección la van a calcular utilizando la función trigonométrica tangente tal como lo ven ahí eso también deberían aprendérselo por ejemplo si tienen el vector C igual a menos 20I más 25J bueno la magnitud del vector C de acuerdo a lo que hemos aprendido sería aplicando el teorema de Pitágoras la raíz cuadrada de menos 20 al cuadrado más 25 al cuadrado y esto le sacamos la raíz cuadrada la magnitud de ese vector C de acuerdo a nuestros cálculos vendría a ser la raíz cuadrada de menos 20 al cuadrado más 25 al cuadrado eso nos da 32 unidades la magnitud es 32 32.01 unidades esa es la magnitud hemos calculado aplicando el teorema de Pitágoras y la dirección usted va a decir ya aplicamos tangente a la menos 1 entonces ¿cuál es mi recomendación? mi recomendación es que ustedes reten de graficar el vector para saber la dirección correcta ¿por qué? porque si ustedes trabajan con teta igual tangente a la menos 1 de lo que les he mencionado ay que es 25 sobre ax que es 20 dénse cuenta que no estoy poniendo signos entonces lo que estoy calculando es el ángulo de referencia tangente a la menos 1 de 25 dividido para 20 eso nos da 51 grados 51.34 grados 51.34 grados pero dénse cuenta que no he puesto signos signos entonces gráficamente ¿dónde estaría el vector C? el vector C tiene menos 20 en I algo así y 25 en J para arriba positivo lo he puesto ahí entonces el vector más o menos debería estar en esta dirección esa vendría a ser su línea de acción el ángulo teta que he calculado ahí es básicamente este ángulo de referencia eso es lo que he estado hablando desde el comienzo ese es el ángulo de referencia pero esa no es la dirección la dirección vendría a estar dada por este ángulo acá ¿cuánto vendría a ser ese ángulo? sería 180 menos ese ángulo de referencia entonces la dirección real del vector C es 180 menos 51.34 el ángulo o la dirección sería 128.66 grados entonces es importante cuando ustedes apliquen las funciones trigonométricas saber adecuadamente dónde se encuentra ese vector en este caso sabemos que está en el segundo cuadrante porque en X es negativo menos 20I y en Y es positivo 25 esta va a ser su línea de acción y el ángulo de referencia era 51.34 mucho ojo con eso porque en las respuestas saben poner entre las alternativas también 51.34 con el objetivo de evaluar si ustedes saben correctamente eso recuerden que este es X positivo y este acá es Y positivo finalmente nos piden revisar un tema que es suma y resta de vectores usando componentes para eso he planteado un problema que fue tomado en un examen hace algunos años y dice los vectores mostrados en la figura al sumarse dan una resultante nula la magnitud y dirección del vector A nos piden magnitud y dirección del vector A la parte clave de este problema es entender que lo que me están pidiendo es la magnitud y dirección del vector A entonces mucho ojo con esta parte de aquí nos dicen que al sumarse dan una resultante nula la suma de los tres vectores es una resultante nula y me piden la magnitud y dirección del vector A entonces voy a resolverles el problema primero como yo enfrentaría el problema porque en este caso no me están pidiendo que aplique método de las componentes podríamos aplicar método de las componentes sí pero no lo vamos a aplicar vamos a aplicar al inicio o una de las formas o una de las alternativas que vamos a aplicar sería un método mucho más rápido para saber cuál es la respuesta entonces vamos a hacer lo siguiente decimos si la resultante es nula entonces significaría que la suma de A más B y más C obligatoriamente tiene que ser cero eso significa resultante nula por lo tanto si yo quiero saber quién es el vector A el vector A no va a ser nada más que el menos B menos C porque los vectores B y se están sumando pasan al otro lado a restar y el vector A por lo tanto debería ser igual al negativo del vector B más C oh ya entonces saco factor común el menos si yo quiero el vector A que es el vector B más C el negativo de B más C si ustedes hacen análisis gráfico ustedes podrían decir que B tiene 40 voy a ponerle este que es el vector B y este va a ser el vector C el vector B tiene 40 unidades o sea no están a escala si tuviese escala el vector B debería venir un poco más hacia acá tiene que ser el doble y B podríamos dejarlo ahí los 50 grados no están tan bien pero esto nos podría ayudar tranquilamente podríamos decir aplicando el método del paralelogramo de ese cuenta que me serviría conocer quién es B más C B más C vendría a ser algo como un paralelogramo que vendría a ser así paralelogramo paralela A paralela B y el vector B más C podría ser algo como esto entonces me dicen que el vector A que quiero calcular es el negativo de este B más C y el negativo de ese B más C vendría a ser en su misma línea de acción vendría a ser en su misma línea de acción y por lo tanto podríamos observar que se encuentra en qué cuadrante se encuentra en el cuadrante tercero este vendría a ser el menos B más C y ese efectivamente es el vector A de acuerdo a esta ecuación que hemos planteado aquí si está en esta dirección y es el tercer cuadrante qué dirección podría ser bueno sería 180 más un ángulo o sea mayor que 180 y menor que 270 entonces obligatoriamente este no es este tampoco es este tampoco es solamente me queda que sea C o E entonces en una evaluación es mucho más práctico porque ya sé qué es C o E ¿por qué? porque el ángulo que he determinado aquí debería ser este ángulo que es mayor a 180 mayor a 180 no es ni el primero ni A ni B ni D nos queda la C o la E nos quedan dos alternativas posibles ¿y cuál vendría a ser la magnitud? bueno la magnitud de A tiene que ser igual a la magnitud del vector B más C y para eso yo aplicaría la ley del coseno ya conozco cuál es la magnitud en un video les explico básicamente cómo se determina la ley del coseno y la ley del coseno básicamente sería 40 al cuadrado más 20 al cuadrado más dos veces por 40 por 20 y por el coseno de 80 y a eso le sacamos la raíz cuadrada y me dice que la magnitud porque dense cuenta que la magnitud de A obligatoriamente va a tener que ser igual a la magnitud de B más C entonces de acuerdo a esto aplicando la ley del coseno que obviamente no lo he puesto acá pero ustedes lo pueden ver en el video la ley del coseno me dice que la magnitud de B más C es igual a 47.72 unidades por lo tanto la respuesta vendría a ser literal C he resuelto el problema de la manera más práctica posible sin necesidad de utilizar el método de las componentes ahora voy a utilizar el método de las componentes para practicar un poco y demostrar cómo ustedes deberían resolverlo en el método de las componentes esto queda porque todo esto si me sirve lo que está de color rojo me sirve voy a borrar esto porque no forma parte de la solución en el método de las componentes bueno el nombre de los vectores sí vamos a ponerle el nombre que teníamos que quiera C ahora sí si yo quiero el vector A necesito el vector menos B más C entonces cómo determinaría aquí el vector B por definición es BXI más BYJ y esto lo pueden escribir como 40 coseno de 50 I más 40 seno de 50 grados J de la misma forma podrían expresar el vector C el vector C sería CXI más CYJ lo estoy poniendo como de forma normal pero ahora viene una parte importante aquí vendría 20 coseno de 30 I y como la componente en C está en el cuarto cuadrante su componente en Y vendría a ser estar hacia abajo vendría a ser menos 20 seno de 30 J de eso ustedes podrían utilizar su calculadora y van a encontrarse que el vector B no es nada más que 25.71I más 30.64J y el vector C va a ser igual igual a 17.32I menos 10J obviamente eso utilizando la calculadora si ustedes le dicen que el vector A es esto tranquilamente ustedes pueden poner que A va a ser igual a menos ponen el vector B esa es la ventaja de las componentes ortogonales y ustedes pueden poner directamente el vector aquí viene más el vector C que es 17.32I menos 10J a partir de eso ustedes suman I con I J con J y van a encontrar que el vector A de manera cartesiana es menos 43.03I y menos 20.64J ah bien este es el vector A pero me piden magnitud y dirección bueno ya eso es mucho más fácil porque recuerden que la magnitud la calculamos con Pitágoras la magnitud del vector A es igual a la raíz cuadrada de menos 43.03 al cuadrado más menos 20.64J al cuadrado y con eso ustedes tienen la magnitud del vector A la magnitud del vector A si ustedes usan su calculadora les va a dar 47.72 unidades que es básicamente lo que resolvimos hace un momento no queda de una manera gráfica entonces dense cuenta que si no es el C es el D porque aquí tienen 47.72 es 47.7 y la dirección la recomendación que yo les he dado es que no utilicen signos sería tangente la menos 1 de Y que es 20.64 sobre 43.03 ese ángulo teta de referencia cuando no usan signos les da 25.62 si se dan cuenta 25.62 también está dentro de las alternativas la idea es que si ustedes no manejan adecuadamente las direcciones ustedes marcaban la D y obviamente estaba mal ¿por qué? porque el vector A ya hemos visto que se encuentra en qué cuadrante componente en X negativo componente en Y negativo se encuentra en este cuadrante ¿con qué ángulo? este ángulo es 25 pero la dirección ese ángulo 25 porque es el ángulo de referencia pero la dirección está dada por este ángulo acá que sería 180 más 25 nos da los 205 que tenemos aquí y con eso hemos comprobado que esa es la respuesta adecuada espero les sirva el video muchas gracias por estar acá compártanlo denle a conocer a sus compañeros y todos los que quieran aprender un poco más de física para eso estamos cualquier duda o comentario lo pueden poner en la parte de comments y ahí las contesto en la medida de lo posible eso es todo gracias chau